El fútbol fue ayer injusto con el Jerez. El equipo azulino perdonó demasiado y ante un rival que tiene en punto de ataque al dúo brasileño, Oliveira Everton, hay que sentenciar antes. Mario Bermejo estuvo muy activo en esta primera mitad. El segundo tiempo empieza con un error de Francis en una sesión atrás. Oliveira, rápido como siempre, no acierta primero ante Achema, pero después, con sangre fría, pone el balón junto al palo. Minuto 52. Poco después, en el 73, centro de Momo y remate letal de Antoñito. 1-1. Oliveira, en el 81, hizo temblar el larguero de la portería de Achema, pero dolió más todavía encajar el gol de la derrota en el minuto 90. Everton es el autor del 2-1. Del cerro grande prolongó el partido 5 minutos más. Una ocasión para cada equipo en esta recta final. Viquelda para el Jerez. Y la de Cafa, el larguero para el Zaragoza. 2-1. Se acabó la racha de cuatro partidos sin perder del Jerez. En el nuevo arcángel...